¿Qué tal amigos de nuestras redes sociales? Qué gusto saludarles. Estamos para analizar lo que ha sucedido con este Olimpia Real España. Olimpia que ha ganado los grupos, ha ganado las vueltas, y la máquina pues tendrá que luchar ahora mucho más, Jenny Fernández, si quiere acceder al título. Olimpia ha garantizado ya la final, luego de ganarle dos a uno al Real España. Un partido que realmente nos ha dejado buen sabor de boca por el actuar de la máquina, con algo de polémica, y es de lo que precisamente estaremos hablando. ¿Cómo está Jenny? Así es, hola Fernández, saludos a todos los que siempre están conectados con nosotros. Sí, de nuevo, el Olimpia le ganó a Real España, pero con polémica y una polémica arbitral bastante cuestionada. Yo creo que esta o en este partido, las polémicas han sido menores, digo, en relación, recuerdo a lo que pasó en ese primer partido en el Morazán, donde le invalidaron un gol legítimo a Real España, y luego pues algunas acciones, ese sí, el de Rosas, ¿no? Eso era como horror tremendo, pero hoy... Y lo que ha pasado en este partido, sí, lo que ha pasado más en este partido y que remarca el error arbitral es la no expulsión del Patón Mejía, que pudo haber cambiado la historia del juego. No podemos hablar del penal a favor del Olimpia porque el penal es claro. Yo creo que donde se equivocó contra el España es en no expulsar al Patón Mejía. Sí, por eso te digo, o sea, hay dos polémicas en ese partido, o sea, polémicas para la gente. La no expulsión de Patón Mejía, que a mí me parece que en el primer tiempo lo tuvo que haber echado después del marotón que le dio a Excel Montes, eso era segunda Olimpia ganada directamente y roja por supuesto, y dejando a uno menos con el Olimpia. ¿Eso influyó en el resultado? No, pero sí condicionó mucho lo que pudo haber sido la historia y el desarrollo de este partido, porque bueno, uno más, hey, no garantiza a España haber podido ganar, ni a lo Olimpia. No, no tengo más o menos. Pero, digamos que la historia pudo haber sido diferente. Es decir, una interrogación que nos deja. Y lo segundo, el penal. Penal claro de Bubba López se equivoca, Bubba, cuando sale a quitarle ese balón a Jerry Benson, porque hay un contacto de la pierna izquierda de Bubba López sobre Jerry Benson, que se lo tiene llevando y le cometió una falta. Pero podemos incluso, no sé, yo esa falta del Bubba López contra Benson. Pudo haber sido tarjeta roja. Pudo haber sido tarjeta roja también. Sí. No estamos justificando a Salgado, o sea, se equivoca. Para mí, tuvo que haber expulsado al Patón Mejía y tuvo que haber expulsado al Bubba López en esa acción. Ahora bien, en lo futbolístico, vamos a ir por parte, en lo futbolístico, Olimpia hace lo necesario para ganar este duelo. En España, plantea bien los partidos, juega muy bien ambos duelos, pero no le ajusta. No le ajusta. Yo creo que es una combinación de todo. No tuvo fortuna, no tuvo efectividad y con un plantel un poco corto, reducido, por ejemplo, hoy el otro Gutiérrez no contó con Rosas por el tema de elección. El Olimpia con un plantel más amplio, que hace variantes, hace cambios, y el equipo no se le cae, no pasa nada, porque tiene jugadores de calidad y un banco de sobra, a diferencia de lo que le pasa a Real España, que se la tiene que jugar mucho con jóvenes. Y no es que los jóvenes no le están respondiendo, porque hoy, por ejemplo, Mejía, Jason, es el que se hace un golazo, es el empate, luego el primer tanto de Olimpia, sí, el primer tanto de Olimpia es un error, pero horror en la salida de Vargas, de Real España, sí, Chirinos, que hace una jugada de otro partido, también individualmente gastándose un golazo, que ahí no puedes, con esas individualidades no puedes hacer nada. Entonces, mira, lo que pasa aquí, Olimpia con individualidades, cuando colectivamente no le ajusta, pueden marcar la diferencia. Real España necesita mucho de su colectividad para que los resultados se le den, y si una pieza se le cae, si el equipo que está tan ajustadito no logra tenerlo al 100, no lo termina ajustando en este tipo de compromisos, que ojo, son clásicos y son finales. Y es aquí donde quiero aterrizar a lo que ha dicho al final del partido el Potro Gutiérrez, que se ha enfocado en el error arbitral, que ya lo remarcamos, se equivoca, no expulsando al Patón Mejía, creemos que también se equivocan, expulsando a Ubal López en la falta penal, que la falta penal es clara, de eso no hay duda. Y arremete fuerte, arremete fuerte, pero yo creo que ese es el problema de la mayor parte de los técnicos, Jenny. Les cuesta ser autocríticos, y en lugar de ir a hacer una autoevaluación inmediata, es difícil, yo sé, la calentura, perdés el partido, crees que te te perjudican, y no lo haces fríamente. Porque ya ha pasado, porque ya ha pasado, ¿no? Sí, y lo más fácil es decir, y lo más fácil es decir, siempre sucede, siempre nos perjudican, y tristemente es contra el Olimpio, aparte de las palabras que ha dicho el Potro Gutiérrez. A ver, sí se equivoca, no expulsando al Patón, pero se equivoca también no expulsando a Ubal. Me estoy defendiendo al árbitro, ojo, estoy poniendo en contexto lo que ha sucedido. Por eso te digo, los errores condicionaron el resultado. Sí, pero para mí el Potro debe ir a revisar más bien, minuciosamente, qué me, qué le está faltando a mi equipo para poder superar al Olimpia, que es el equipo a vencer, que es el actual campeón, el actual bicampeón, el favorito para ganar este título nuevamente, incluso ganar el campeonísimo. El Real España tendrá que ir a recomponer porque en frente, en semifinales, tendrá un rival duro como Motagua, por ejemplo. Y ya lo del Olimpia es pasado, ya no pudo, pero sí te puede servir mucho mejorar contra Motagua, ganar la serie, meterse a la final de Liguinha, intentar ganarle seguramente al Olimpia en esa final de Liguinha, que enfrenta a la Honduras Progreso al Olimpia en semifinales, y crecer en esta etapa del campeonato porque le hemos visto una mejoría, y que ha venido creciendo, pero necesita más Jenny, si no, no le va a ajustar para hacer campeón. Sí, 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 mira, el España viene de menos a más esta temporada con el Potro Gutiérrez, eso lo tenemos clarísimo, fue en algunos estábamos un poco irregular, se mantuvo ahí en cuanto a su rendimiento y función, ¿no? De equipo. Eso por un resultado. Lo segundo, le ha competido al Olimpia, pero yo no sé si Real España se puede confiar, pero yo no sé si Real España es un equipo que se puede conformar con competirle al Olimpia. Tiene que buscar la manera y la solución es para superarlo. Y ganar el título. Si lo dejas vivo, como lo dejó vivo, con las oportunidades que te dio Olimpia en ese primer partido, en el Olímpico de San Pedro Sula, y no lo puedes liquidar, bueno, al Olimpia si lo dejas vivo, te termina liando. Y eso fue lo que le pasó en 180 minutos a Real España, que no pudo con Olimpia, no fue capaz, y bueno, el Olimpia sí lo terminó resolviendo. Lo tercero, yo no sé si Real España necesita tanto mejorar, pensando en lo que se le viene ahora, el Motagua el sábado en el Nacional. Yo lo que creo, espera, yo lo que creo que lo que necesita más urgentemente Real España es recuperarse, porque el desgaste que hoy han hecho compitiéndole al Olimpia, con intensidad, con ritmo, con entrada fuerte, porque fue un partido brusco, bueno, finalmente le puede pasar factura más a Real España que lo que le pasó a Motagua, porque Motagua ayer sufre un poco más de la cuenta, termina resolviendo la serie, pero el desgaste fue menor de Motagua, Motagua tiene sus piezas importantes, digamos, un poco más descansadas, en relación a cómo llegará Real España a este primer partido. Yo creo que hoy es lo que debería de pararse, no pueden ya seguir llorando, como siempre lo he dicho, sobre leche derramada, dar de vuelta a la página, no pensar en competir frente a Motagua, sino que superarlo, la llave va a ser igual, difícil, que lo fue contra el Olimpia, pero ya demostró la máquina que tiene argumentos futbolísticos para poder estar en una nueva página. Tiene, y ya para ir cerrando, tiene argumentos, pero no se puede quedar con eso, tengo argumentos, ¿qué debo hacer con esos argumentos? ¿Cómo los puedo potenciar? En el caso de Olimpia, es más de lo mismo, es el gran favorito, es el equipo llamado a ganar la liguía y ser campeonísima, por ejemplo. ¿Quién lo puede frenar? España o Motagua, los del otro lado. Tampoco es que el Honduras Progreso va a ser un hueso tan fácil para... No, pero Olimpia va a pasar a la final, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Digamos que es más parejo el Real España o Motagua, eso está clarísimo, pero lo que le puede pasar a Olimpia es confiarse ante un equipo progresista que tiene buenos jugadores, que tiene buen fútbol, pero yo creo que no le va a gustar, realmente. Muy bien, Jorge Fermán, Jerry Fernández, como siempre es un gusto poder llegar hacia ustedes a través de nuestras plataformas digitales. En este análisis del Olimpia Real España, el Olimpia gana a los grupos, el España ahora contra Motagua en semifinales, el Olimpia contra el Honduras Progreso. Jerry Fernández, muchas gracias. Saludos, nos reencontramos en la próxima. Saludos, gracias.